El primer paso para manifestar algo mejor es olvidarse de la manifestación y solo estar completamente comprometido con el momento presente. Presta toda tu atención al momento, que no solo incluye todo lo que sucede a tu alrededor, también tus percepciones sensoriales. Este es un camino que cruza parte del momento presente. También se refiere a los pensamientos que van pasando por tu mente en el momento presente. Por lo que hay una gran diferencia entre tener pensamientos que van pasando por tu mente y ser consciente de que ciertos pensamientos pasan por tu mente en el momento presente. Los pensamientos que pasan por tu mente para la mayoría de las personas, particularmente las personas que aún no se han despertado de ninguna manera y que todavía están inconscientes. Lo que significa que están completamente identificados con su mente pensante. Para esas personas, no hay conciencia detrás del pensamiento. Es por eso que decimos que están inconscientes. Sin conciencia, solo existe el movimiento del pensamiento. Y el movimiento del pensamiento reacciona a lo que sucede a tu alrededor, que depende de la forma en que tu mente ha sido condicionada por experiencias pasadas. Por lo que tu mente condicionada determina cómo reaccionas ante las cosas que suceden a tu alrededor. ¿Cómo las interpretas? ¿Qué tipo de narrativa tú creas en torno a lo que sucede? ¿Te hablas contigo mismo? Este hablar contigo mismo se convierte en una narración sin conciencia donde estás completamente identificado con la corriente de pensamiento que es reactiva a lo que sucede. Y si está sucediendo algo que es desafiante, en otras palabras, algún tipo de adversidad, limitación, pérdida o interrupción de su vida, entonces lo normal para la mayoría de las personas es una narrativa muy aterradora que surge en sus mentes. Entonces, la forma en que interpretan lo que está sucediendo es aterrador. Porque no solo estás mirando lo que está sucediendo ahora, también estás analizando qué va a pasar mañana, la próxima semana. Ahí está el futuro. Te proyectas en el futuro. Ves que las cosas se están poniendo peor de lo que son ahora. Ya ves cómo lo que está pasando ahora, cómo es que va a afectar a tu vida. Y representas escenarios en tu mente que no son agradables. Y crees que lo que estás experimentando es la realidad. Pero no es la realidad. Lo que estás experimentando es lo que tu mente ha creado. Es una narrativa de tu mente que ha creado como una reacción a lo que sucede a tu alrededor. Por lo que no estás experimentando la realidad. Estás confundiendo lo que está sucediendo en tu mente con la realidad. Así que una vez que la conciencia viene, en otras palabras, para eso es presencia. Cuando la conciencia entra, de repente te das cuenta del tipo de pensamiento que tu mente está creando. Y ese es el comienzo del despertar espiritual. El despertar de la conciencia. Que es darse cuenta de la forma en que funciona tu mente y lo que dice. Por eso es tan importante volverse consciente del momento presente. Porque es una parte esencial de estar presente. Ser consciente de lo que tu mente está haciendo en este momento. Y es por eso que dije que el primer paso es olvidarse de querer manifestar algo diferente. Podemos ir allí más tarde. Pero el primer paso es volverse más intensamente presente del momento. Porque sin ella, la conciencia, estás a merced de tu mente condicionada. Sin ni siquiera saberlo. Te has convertido en una víctima de tu mente. Por lo tanto, es cierto que para muchas personas, su peor enemigo vive entre sus dos oídos. Y no lo saben. El paso fundamental es llegar al momento presente. Lo que implica el surgimiento de la conciencia o la presencia. Y a medida que surge esa conciencia, te vuelves consciente no solo de tu entorno inmediato, sino también de la mente pensante y qué tipo de pensamiento se está produciendo tu mente. Observa si estos pensamientos reflejan la realidad deseada o si son una ficción que tu mente está creando, proyectándose hacia el futuro donde las cosas generalmente se ven como si fueran a empeorar y luego experimentas las emociones. La emoción generalmente refleja la actividad mental. Así que si tu mente está produciendo pensamientos que te dicen tu situación es peligrosa o crítica, aunque en el momento presente es muy poco probable que tu situación sea peligrosa en este momento. Si es peligrosa o crítica, por supuesto que tienes que tomar medidas. Tienes que hacer algo para salir de ese desafío. Pero es muy poco probable que en este momento exista un peligro inmediato o que tu situación sea crítica. Hay que darse cuenta de que esto es consciente. Las percepciones, los sentidos, lo que estás escuchando ahora. Luego te vuelves consciente de los pensamientos. Tal vez puedas llevar tiempo para la gente que está muy arraigada a su mente. Tal vez no puede ser fácil al principio tomar conciencia de las percepciones de los sentidos, lo cual es parte de estar presente. ¿Por qué no es fácil para muchas personas tomar conciencia de las percepciones de los sentidos? Porque la mente condicionada absorbe continuamente toda la conciencia y por lo tanto toda su atención está en los procesos del pensamiento. Toda la atención es consumida por los procesos de pensamiento inconscientes. Y así van. Y si alguien les dice que se den cuenta de su entorno, puede que no sea fácil al principio para las personas que están profundamente atrapadas en pensamientos temerosos, particularmente. incluso para liberar algo de su atención por así decirlo, para extraer algo de su atención del pensamiento y dirigirla hacia la percepción sensorial por lo que puede encontrarlo en alguna situación particular desafiante. Cuando la mente se vuelve muy activa y está pensando y pensando lo que sea que vaya a pasar, cualquier tipo de escenario, tu atención está totalmente absorbida por los procesos de pensamiento inconscientes. Si te vuelves consciente de la percepción sensorial, puedes encontrar como un tirón magnético de tu mente que quiere seguir pensando. A veces lo llamo como la gravedad de la mente. Hay una atracción como un imán y no puedes liberar. Ni siquiera una parte de tu atención consciente para concentrarte en las percepciones sensoriales. La mente incluso puede estar creando un pensamiento que le dice por qué no puede prestar atención a la percepción sensorial y ese pensamiento puede decirte hay problemas que resolver ahora. Tengo que pensar en mi vida. Esto es completamente irrelevante. Tengo que resolver el problema de mi situación de vida. Tengo que pensar en esto. no me digas que tengo que ser consciente de mi entorno. La gravedad de la mente condicionada está ahí. Incluso puede encontrar algún tipo de justificación para evitar que desvíes tu atención. No tienes que creer en cada pensamiento que surge de tu mente. Eso ya sería el comienzo de la liberación. Implica que hay un mínimo de conciencia porque solo desde la conciencia puedes ser consciente de un pensamiento. Es fundamental entender esto. La mayoría de la gente todavía no sabe eso y millones de personas en este planeta todavía están tan identificados con la mente casi no tienen conciencia. Ocasionalmente les surge algo de conciencia pero no la reconocen. En otras palabras puede haber momentos ocasionales en los que la mente se calma brevemente y eso es un poco de liberación pero no lo reconocen y enseguida la mente se pone en marcha de nuevo. Así que te vuelves consciente de tu proceso de pensamiento y luego cuando tu pensamiento está siendo dirigido hacia el futuro cuando está creando un escenario que da miedo y te das cuenta de la conexión entre lo que dice tu mente la voz en tu cabeza que también podrían ser imágenes visuales surgen para acompañar la voz en tu cabeza por ejemplo te ves como una persona sin hogar sentada en un banco te ves viviendo en un auto en un carro y el miedo aumenta pero la cosa es que si estuvieras viviendo en tu auto por un tiempo algunas personas lo están y si estarías presente en ese momento en realidad no sería tan malo el momento presente nunca es tan malo como la proyección mental de algunos malos momentos futuros y no habría nada que hacer al respecto pero si en el momento presente puedes encontrar lo que surja con el poder de presencia consciente vuélvete consciente de este momento y date cuenta que en este momento no hay ningún problema como tal esto es una comprensión muy extraña no es una negación te lleva a un nivel más profundo a una conciencia más profunda para que te des cuenta que al llegar a este momento has quitado algo de tu atención de tu mente pensante y ahora se dirige algo de atención a la percepción sensorial esta es una parte muy importante de estar presente no solo prestas atención a lo que estés mirando o escuchando puedes mirar al cielo los árboles cualquier cosa natural es lo mejor para mirar pero podría ser cualquier cosa para que recobres tus sentidos significaría que hay menos actividad mental más presencia luego nos damos cuenta de que la actividad mental en la que has estado involucrado en última instancia no es útil la actividad mental la narrativa estos escenarios inconscientes que creaste en tu mente no son útiles de que la preocupación se hunde en círculos pensando las mismas cosas en las mismas líneas otra vez sin ninguna posibilidad de actuar ahora mismo no sólo que no es útil es destructivo cuando te das cuenta puedes dejar ir cada vez más la actividad mental inútil y reemplazarlo con presencia consciente en el ahora muchas gracias por haber escuchado espero que te haya gustado y no olvides suscribirte para no perderte contenidos que voy a estar subiendo más adelante si querés compartir tu experiencia o compartir lo que te nazca podés dejar tu comentario y compartirlo con el canal para ayudarnos entre todos hasta la próxima